Como bien señalaba, Máximo Baez Aibar, el nuevo comandante de la dotación policial con asiento en Santiago, correspondiente a toda esta región, Sibao Central, Máximo Baez Aibar, fue vocero de la policía, en una oportunidad ha ido ascendiendo y hoy pues estará de titular en esta comandancia que tiene asiento aquí en Santiago de los Caballeros. Hubo cambios, Alberto Ten lo mandaron al sur con asiento en Barahona. Allá estará una zona que el presidente de la República, Luis Abinader, ha estado muy empeñado en desarrollar, igual que Pedernales y otros puntos del país. Una nueva vocera de la Policía Nacional, la primera mujer en ocupar esta posición, lo estará haciendo, ella es abogada, licenciada en ciencias sociales y esperamos que haga una magnífica labor en cuanto a difusión, información de la Policía Nacional en la capital dominicana, que ahí está el asiento del director de la Policía Nacional, el general Eduard Guzmán. Darle todo el apoyo a este joven oficial, porque a veces somos nosotros que empezamos, porque nos gusta ver sangre, que la gente esté, que los policías estén matando gente, eso nos gusta, porque este señor que se fue, fue solicitado principalmente por los empresarios, por la oligarquía de Santiago, que le gustan los, ¿cómo se llama?, los policías de mando fuerte. Yo creo que esos tiempos de policía mando fuerte ya terminaron. Necesitamos ver una policía que no ande perdiendo el tiempo, dando vueltas en los barrios. Necesitamos una policía que planifique, que dé seguimiento a través de la tecnología. Claro, como se decía antes, todo el mundo veía a los policías rondando en los barrios. Policía secreto, cualquiera te salía. Déjeme decir que el director de la policía es Eduard Sánchez. Eduard Guzmán es nuestro amigo, viceministro de salud, el hijo del doctor Guzmán. Sí, así es. Entonces, necesitamos policías que estén menos comprometidos con el bajo mundo y que utilicen más la tecnología, porque no es necesario. Para usted saber lo que se mueve en un espacio, usted no necesita andar dando vueltas a ver qué sucede, a ver si usted se encuentra con eso. No, necesitamos una policía que dé seguimiento, que planifique, que coopere con el Ministerio Público. No lo que nosotros tenemos y eso no se logra con fuerza. Hemos estado viendo mucha gente que todavía no entiende, no se le ha actualizado el software en vista de que no saben lo que República Dominicana pidió, lo que quería. Una sociedad que se puso de pie a pedir y que salió a marchar en todos los rincones de este país, desde el sur, el norte, la misma capital, pidiendo el fin de la impunidad. Hay mucha gente que aún insiste en este tema de buscar la manera de cómo pactar impunidad cuando esto no se trata ni de Jenny ni del gobierno, sino de una sociedad que reclama muchísimas cosas. Y hemos visto mucha gente tirando patadas voladoras. Y es importante que entienda que este es el inicio del fin de este proceso. Y por más sabotaje y por más cosas y por más que brinquen, yo creo que se le hará imposible. Porque, como decía, es un asunto de la sociedad dominicana que está atenta, que está fortaleciendo la ciudadanía, que exige que este tipo de cosas no se den. Y yo entiendo que no hay espacio para el pacto indecente de la impunidad en estos tiempos. No porque lo quiera un presidente o porque lo quiera una procuradora, sino porque la sociedad está atenta y se pone de pie para decir, no aceptamos eso. Y estamos viendo cambios importantes en lo que tiene que ver en la justicia, que fue por lo que gran parte de esta sociedad salió a marchar y exigir el fin de la impunidad. Así que busquen otra estrategia que yo creo que no hay espacio para este tipo de cosas. La población está esperando, está esperando pacientemente y a veces se desespera porque ve que el proceso va lento. Pero es segura, la justicia es así y es como debe ser, de que todo sea bien estructurado, bien planificado, muy bien investigado, que todas aquellas que sean pruebas, sean colocadas, que sean presentadas sin ningún tipo de contaminación, que pueda caer la presentación y el sometimiento a la misma. Es así como se actúa. La población dio un voto de reconocimiento y de esperanza para que todo esto pueda corregirse de que aquellos que delinquieron, que se llevaron el dinero que no le corresponde, nuestro dinero, pues, respondan ante la justicia y que pague todo aquel que tenga que caer porque realmente la impunidad nos bañó a todos los dominicanos y ya había un pueblo ávido de justicia, cansado de todo lo que estaba ocurriendo. Ayer destacaba uno de los políticos nuestros de que hubo muchas luces, pero esas sombras afectó fuertemente y muchos podríamos decir lo que hizo con la mano... Lo desbarató con los pies. Lo desbarató con los pies. Así es.